Y que onda, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, ya estoy feliz, contento, de verdad, de verdad, muy contento de tenerlos aquí Y que bueno que estén viendo este video que la verdad va a estar chidísimo, está muy bueno Vamos a comenzar con algo, Sergio Ramírez, ok, para terminar así de una vez este complot, que para mí es un complot, un engaño muy fuerte, de verdad Ok, ayer en la tarde Sergio Ramírez, exactamente, subió un video, subió un video y es este el que tenemos Y unos minutos antes de ese video, Luisito había subido otro video aclarando que todo había sido un engaño O que le habían hackeado la cuenta al verdadero Sergio Ramírez, que todos sabemos que era mexicano, o que es mexicano, perdón Y que este señor que tenemos acá, se hace llamar también Sergio Ramírez, pero es uruguayo, aparte de ser uruguayo Está promocionando una aplicación y supuestamente el verdadero Sergio Ramírez, pues, él no tenía ni idea de tecnología, de cosas así Nada más miraba videos, comentaba que es algo muy fácil, pero él sí, él sí está promocionando una aplicación y así sucesivamente para mí Que es un actor, así que vamos a verlo y luego ya entramos de lleno al video de Luisito que subió ayer exactamente también Así que vamos a verlo Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, gracias Ajá, sí, tiene razón, lo presentaste Es que cómo no te van a tratar así, coño, de verdad No, no, no Me llega a que reconozca eso, creo que le hace más fácil Ajá No manches, de verdad, es en serio Si sos de Uruguay, obviamente que ya tienes un ratito de vivir en Uruguay, verdad Es simple, es sencillo Yo sé que dijiste que eras un veterinario y pues No solo porque estés en una tienda de veterinaria vas a serlo O sea, no nos muestras ni un papel, no nos muestras nada Entonces Ok, danos esas pruebas, danos esas pruebas Queremos verlas ¿Dónde están? Acércame Quiero verlo, es que no mames Ok, eso, eso voy Es que no mames El verdadero creo que no tenía Eso de Saber tanto de tecnología Pero para que estés diciendo eso, no manches, de verdad Qué fake, qué fake, de verdad Y a mí, al parecer, que es el chavo que hizo el primer video No me acuerdo cómo se llamaba Pero había un chavo que hizo el primer video Este Ok, ahí, ahí mero Ah, me encanta, me encanta, de verdad Estás Viajando muy, pero muy lejos Eso es muy bonito, de verdad Y que nos enseñan otras culturas Está excelente Líndice Exacto Exactamente De igual manera, saben que tienen los emiratos árabes Que todo este tipo de sitios los hacen súper amigables para el turista De verdad Sí, de verdad Puedes ir Caminando y caminando Y además O sea Caminas Pero estás viendo cosas muy bonitas Es en serio What the fuck Qué chido Muy guapo Hermoso Pensamos que nos iban a prestar aquí Porque una mezquita No puedes enseñar piernas No puedes enseñar como tobillo Ok Entonces yo traía shorts y Me prestaron este pantalón Que obviamente me puse el short encima Porque no había dónde dejarlo Entonces dije, a ver, pues me lo pongo encima Sí, sí, sí ¿Qué tal? Las mujeres lo tienen más complicado Ellas no pueden enseñar cabello Tienen que taparse Sin cabello no manes Hombre, sí podemos enseñar Pues el bracito Todo esto Ajá No manches Es Extenso Es fuerte Lo siento hasta aquí Estoy caliente Estoy caliente Pasó algo bien interesante ahorita Y bueno No se fijaron Tenía una Un estampado en mi remera Exacto Sí, sí lo vi Se acercó el guardia Y nos dijo Ey, no pueden tener Estampados de animales Dentro de la noche Es en serio Y yo dije No, a ver, tranqui Me la volteo Entonces nada más me llevaron A un cuarto distinto Y me la volteé Pues que pilas Que pila Luisito Verdad Porque igual Tienes que respetar Sí, a huevo Estás en otro país Tienes que acoplarte A las reglas De ese país De esa cultura Entonces Pues está bien Está bien No mames Es en serio 11 años Guau Sí De verdad Que estábamos comentando Son 3.000 trabajadores Que estuvieron En el mero desierto Que estuvieron Estos viviendo Estos viviendo Estos es de cero Es de arena Uf Imagínate Si ahorita Nada más tú y yo De estar acaparados Así turisteando Como que nos sentimos Agotados del calor En la sombra En la sombra Imagínate ahí No, no, no Si en serio 40 grados 40 Por lo tanto Ya acá En Centroamérica Con 37 35 36 Grado Ya estamos Top Estamos muriendo Por favor De verdad Con un ventilador En frente Y me imagino Que en la noche Igual Sigue siendo calor Mucho calor Me imagino Porque cuando es verano Aunque sea de noche Se siente el calor Embalando De la tierra Así que Muy fuerte Me ocurrió Posar como con las manos Así Exacto No sé por qué Nada más me ocurrió Así se nos sentió El guardi nos dijo Hay manos abajo O sea que tienen que ir Como así O atrás Si te pones así Con la posición de Jesucristo Por temas de respeto Tampoco sabemos La cultura De mercado Tienes toda la razón Si Seguro así Tampoco se puede Exacto ¿Qué? Ah no Si 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 Ok Exacto Exacto Interesante Interesante De verdad Wow Es la más grande De todo el mundo No mames Es la alfombra más grande Es que sí Wow No manches Solo hay Mil doscientas personas Está full Está fuerte Joder Es neta Bárbaro Bárbaro En serio Van fuerte Van top De verdad No manches Más grande Del mundo Estamos viendo Que está hecho En su mayoría De cristales Swarovski Wow El mundial De artesanía Es Si Esta es Top Top Si Por Te Gracias Por la cooperación No tirarse En el Alfombra No besarse Si Si De verdad Hay cuidado Con darle un besito Al buen dom Al buen dominguero Que no solo se viste Increíble Guapísimo Partísimo Yo pensé que era como pintura El piso De las paredes No Todo es como piezas aparte Miren O sea es el mármol Que ahorita investigamos Y es Guapísimo Y es como jade Y demás Este Piedras preciosas Que son Incrustadas A los No mames Te imaginarás Que tipo De trabajo Hicieron Para hacerlo Si es que no mames A ver Comentennos Grandísimo Cerca De 500 No mames Es en serio Joder Es que son 500 millones De dólares Es intacta De 500 Millones De dólares De hecho Esta medquita Es super top Guap Está Hermoso De verdad Que Transportar Tanto Mármol De Europa Hasta aquí Me vuela La cabeza Super Dineral Super Dineral Creo que No tan hermoso Como nuestras Barba Seguís Con sus Barba Están Coquetas Muy Coquetas Quien es Este Carácter Apuesto No Qué hermoso Qué coqueto Vimos Locales Pintense la cara No mames Si a mí Apenas Si me sale Unes cuantos Pelitos Quieres Que me los Pinte No mames Me daría Un poco Extraño No mames No mames Vamos a visitar El Dubai Palace Jijo Mano De la verdad Que está Guapis Guapis Jijo Mano Jijo Mano Ok Yo la verdad Pensé Que este Que es el hotel Es el palacio real Pues desde afuera Lindura No mames Ok Solo para ir a visitar Si porque yo me imagino Quedarte ahí Es que no mames Eso será Un dineral Un Pastizal Una Marmaja De billetes Para quedarte ahí Es que es en serio WTF Y ahí Sus top de comida Es aceitunitas Es riquita La noche El calor disminuyó Remarcablemente Si puedes apreciar Estos bitones Que uva Tan chulísimo Es más Que nuestros amigos De los Emiratos Lo llevan otro nivel Está De verdad Muy bien Muy bien Excelente Una pequeña probadita De Abu Dhabi Esperamos poder regresar Para ver un poquito Excelente De verdad Hay mucho más que ver De lo que esperábamos Está lindo Si te da otra sensación Diferente a la vez Muy similar a Dubai Como muy similar A lo impresionante Pero diferente En que es más chiquito Yo Pensando Pensé que estaba en Dubai ¿Por qué? Porque Por lo mismo Por las personas Que miraba yo Alrededor de los videos Entonces pensé Que estaba en Dubai Pero no Así que bueno De plano De plano Pues De la playera invertida Porque si no No sé Estoy faltando al respeto Con un estampado De un perro En verdad Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado Como siempre nos vemos Y cuando este fue el video De hoy Reaccionando A este hermoso video Del joven Luis Así que bueno Si les gustó el video Pueden darle su hermoso like Suscribirse Y compartirlo Con sus amigos Nos vamos a ver En el siguiente video Activa la campanita Para que te avise Cuando ya estoy subiendo Un videito Bueno Bueno Bonito Hermoso Así que nos vemos En el siguiente video Bye Chau